¿Qué rollo raza? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otro video. Estamos en un partido de preparación antes de la Copa América. La decepción mexicana se está enfrentando a uno de los equipos que en este momento son de los más fuertes de la zona de Conmebol. Partido difícil para la selección del Jimmy Lozano, que después de que se quedó con los brazos cruzados con Voltán Ortiz contra Estados Unidos, ahí le perdí yo toda la fe. Parece que nuestro técnico es el único que no se ha dado cuenta que este partido es de preparación antes de la Copa América, porque en lugar de mandar a los mejores jugadores que tiene, que no son muchos, ha decidido mandar a una alineación lleno de suplentes. Uruguay también para este partido tiene muchos jugadores ausentes. No está Valverde, que acaba de levantar la 15 con el mejor equipo del mundo. No está Cáceres, que viene siendo defensa titular con este equipo uruguayo. Y aún así creo que Uruguay nos va a pasar por encima. El equipo uruguayo nos supera hoy en todo, en calidad de jugadores, en técnico y hasta el nivel futbolístico que en este momento Uruguay se encuentra en la segunda posición de la eliminatoria en Conmebol. Mi pronóstico para este partido creo que Uruguay se lo va a llevar 3 a 1. Vámonos con las alineaciones de estos dos equipos y arrancamos con la selección mexicana, que arranca con Rangel, que es buen portero, portero de Chivas. Pero en este momento creo que el que está en mejor nivel es Ángel Malagón, portero del mejor equipo de México. Arteaga, Orozco, Guzmán, García, Orbelín, Pineda, Edson Álvarez, el Nene Beltrán, el Piojo Alvarado, el Chino Huerta y en la delantera, el delantero de Pumas, Martínez, el Memote, que en su lugar debería estar Santi Jiménez porque Henry Martin no fue convocado. Por su parte Uruguay sale con Rochette en la portería, Alasa, Oliveira, Jiménez, Nandés, Araujo, Ugarte, Betancur, Brian Rodríguez, también viejo conocido de la liga mexicana que también juega como suplente en el Club América, Pillestri y Núñez. Pues bueno, Raza, el partido está a punto de comenzar, pero antes de eso quiero mandar saludos a Araceli y a Doña Blanca, siempre están dejando sus comentarios en el video y apoyando. Hubiera que yo mandarles un saludo en un partido de la América, pero de aquí a que vemos al próximo tricampeón del fútbol mexicano, va a pasar un buen rato. Se los pude haber mandado en la final contra Cruz Azul, pero la neta me puse una peota y se me olvidó. Pero espero que miren el video en esta noche y aquí les dejo sus saludos para que vean que uno sí cumple. Pues bueno, Raza, el partido está a punto de comenzar y antes de eso les pido que dejen su like, que apoyen el canal y se suscriban si no están suscritos. La selección mexicana para este partido sale con la misma playera que tengo yo, que parece pavorreal. La verdad no sé por qué Adidas siempre nos manda lo más feo. De todas las selecciones a los que patrocina, siempre a la selección mexicana le da lo peor de lo peor. Arranca el partido, plebada. Vamos a ver si la selección nos sorprende o si una vez más nos hace quedar en vergüenza como los últimos años. ¡Uy, no mames! Váyanse a la verga. No aguantamos ni 7 minutos, cabrones. Ahí está su tal Arranjel dando rebote, perros. No fue el tal Aperros, fue el defensa que la dejó ahí. ¡Uy, no mames, güey! Alvarado ya es azurda, cabrones. Yo pienso que Alvarado tiene que jugar en lugar de Antuna, cabrones. Tiro igualito al que tuvo en el clásico contra la América, cabrones. El Jimmy Lozano le gusta a Antuna porque manda muchos centros, tiene más velocidad, pero de nada te sirven los centros cuando realmente ningún pinche centro sirve, cabrones. Alvarado es mucho más peligroso. ¡No, mamen, cabrones! Somos un desastre en la defensa. ¿Cuál pinche molestia muscular de Santi, perro? Santi se acaba de casar el güey, andaba de luna de mel, anda desgastado el güey. No lo hagan de pedo, no le pongan tanta pinche excusa. Llegó asoleado a este partido el perro. ¿Quién vergas es el guame, güey? Dale pinche nene, haz algo, perro. No te he visto en todo el partido, cabrón. Cuatro jugadores de chivas, perros. No aguantamos ni siete minutos. Ahí están mame y mame los chillarmanos que son la base y quién sabe qué chingados. Nomás para dar vergüenza a esos perros. El único cabrón de todos esos güeyes que se puede rescatar es el pinche piojo. Y ojalá se largue al Monterrey el güey. ¡No mames, mira nomás, güey! ¡No mames, perro! Solo lo dejan, cabrón. Estos perros, güey, es la neta. No le pegó ni con fuerza al cabrón derecha donde iba el pinche tala. ¡No mames, cabrón, solito, güey! ¡A media puta portería, cabrón! ¡Mira nomás! Sigue experimentando, pinche Jimmy. No sé si alguno de los que están viendo este video ha escuchado del podcast de La Pasión Rojicrema. Son dos camaradas de allá de Texas. Uno es americanista, otro es chivista. La neta, pinche podcast, mamalón. El otro ya estaban hablando de la selección. Me preguntaron que si yo iba a ir al partido de Brasil contra México, que va a ser allá en Texas. Y les dije que no, porque yo no iba a gastar mi dinero para ver esta pinche selección. Les dije que yo pensé que México se iba a llevar por lo menos cuatro en cada partido contra Uruguay y contra Brasil. Pues aquí en 28 minutos, Uruguay ya nos lleva dos a cero, cabrones. Para toda la raza que le gusta escuchar podcast cuando están en el jale, o cuando no tienen nada que hacer, o cuando la vieja los pone a trapear la casa, láncense para allá, para el canal de mis compas, Pasión Rojicrema, suscríbanse, apoyen a sus camaradas, la neta, se la rifan. Su puta madre, güey. ¡No mames, tala! ¿Qué estás haciendo, cabrón? Agarrando gallinas el hijo de su puta madre. Minuto 30, que la raza empiece a gritar el grito chingao. Porque son mamadas, cabrones. 18 meses y hasta ahorita decidieron llevar nuevos jugadores a la selección. Se están viendo la cara estos perros. Suelta el puto balón, Arteaga, cabrón. Si ya la ganaste, luego, luego, güey. Ahí es donde pierden tiempo estos cabrones, cabrón. En cuanto tengas la puta chanza, suelta el puto balón, güey. Estamos en malas manos con el Jimmy Lozano, raza. El técnico que tiene que ser para la selección mexicana es Almada. Güey, pinche defensa es una mierda, cabrón. ¡Uy, se viene el chino! ¡Uy! ¡No mames, perro! Y fuera del hogar para acabar la de chingar. ¡Ira nomás, ira nomás, ira nomás! ¡No mames, ira nomás! Váyanse a la verga, cabrones. No, no, no. Somos una vergüenza, cabrón. Somos una perra vergüenza, güey. No, 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 raza. Hoy mismo, hoy mismo tienen que correr a chingar su madre al Jimmy Lozano, cabrón. Miren la cara del memote. ¡Qué vergas hace el memote en la selección, cabrones! ¡Ay, puto Jimmy, güey! 3 a 0 en 45 minutos, cabrones. Ahora sí se empieza a escuchar la afición. Y claro que se tiene que escuchar la afición, cabrones. Va a pasar en la Copa América, la Jun. Déjate de mamás, va a pasar en la Copa América, cabrón. No vamos a pasar ni de grupos, güey. Igual que toda la gente de este canal, el otro día les hice una encuesta. Les pregunté que hasta dónde llegaba la selección. La mayoría de ustedes dijeron que no pasábamos ni de grupos. Yo estoy totalmente de acuerdo, cabrones. Vamos a hacer un pinche ridículo en la Copa América, cabrones. Le va a terminar el primer tiempo. Uruguay nos está humillando. 3 a 0 en el primer tiempo. El Jimmy Lozano no sabe qué chingados hacer. Los jugadores en la media, en la delantera, la defensa, el portero. Todos están perdidos a la verga. Faltan 45 minutos y como dice la Biblia, vendrán cosas peores. Lo mejor que puede pasar es que se termine ya este pinche partido. Porque si no se acaba pronto, en estos otros 45 minutos va a pasar lo mismo que contra Chile. No van a ser 4, van a ser 7. Volvemos para la segunda mitad. Le va a dar arranca el segundo tiempo y yo les tengo dos preguntas. ¿Alguien sabe si el Jimmy Lozano todavía sigue en la banca como técnico de la selección? O ya lo mandaron a chingar su madre. Y la otra, ¿a quién vergas le van a echar la culpa a los santis de este mal funcionamiento? Y de esta aparente humillada. Si ya no está Guillermo Ochoa y ya no está Henry Martin. Miren nomás, cabrones. No, se viene el cuarto. ¡Uy, se viene el cuarto! ¡Váyanse a la verga, cabrones! ¡No mamen, perros! ¡4 a 0 arrancando el segundo tiempo, güeyes! ¡A huevo, perro, Jimmy! ¡Sigue experimentando! ¡Sigue con tus chingaderas, cabrones federativos! ¡Sigan poniendo a güeyes que les hacen caso! En vez de traerse a un técnico como Bielsa, que se tuvo la oportunidad, no lo hicieron. Sigan con sus mamadas, seguiremos con los mismos resultados. Lozano no va a hacer ni vergas. Lozano lo que tiene que hacer David es largarse a chingar su madre. Tuvo 15 minutos para reaccionar, no reaccionó, cabrón. ¿Tú crees que va a reaccionar ahorita? ¡No, güey! El tal Arangel, en su debut, se está comiendo 4 pepinazos de Uruguay en menos de 50 minutos, cabrón. Jamás en su perra vida lo vuelven a llamar a la selección. Miren, Bielsa, bien quitado de la pena, sentado, tranquilo. No hay cambio generacional, pinche el ayun. Tú también no eres con tus mamadas, cabrón. ¿A quién, vergas, tú ves que pusieron de cambio generacional, cabrón? Ya se le volteó la afición a México, perros. Ahora se escucha el ole de Uruguay. Bien merecido porque estos perros son unos cagones. Haciéndonos caer en vergüenza a toda la afición mexicana. 50 minutos, señores, ya pararon el partido por el grito. Y yo apoyo a la afición. Yo me siento igual que ellos, cabrones. 53 minutos. Este partido parece como que no va a llegar a las 90. Cambios por parte del Jimmy Lozano, señores. Se va Víctor Guzmán en su lugar. Se viene Luis Romo, que ya también entra con una cara de no mamen, cabrones, pa' qué vergas me entran. Alvarado en lugar de Alexis Vega. Y el Chino Huerta en lugar de Uriel Antuna, cabrones. Más centros que no sirven pan y madres. ¡No mames, güey! Ay, perros, nos salvamos del quinto, cabrones. Nos salvamos del quinto, pero no por mucho, perros, porque ahorita cae. Si hay alguien de Uruguay, de Argentina o de cualquier equipo de la Conmebol, que normalmente se aparece por este canal, cada que la selección mexicana pierde, que es casi siempre. Que solamente viene a burlarse, pues dejen su like, cabrones. Si van a venir a burlarse, por lo menos dejen su like, cabrones. Va a haber cambio de Uruguay, raza. Se va a ir Núñez, que realmente puede salir de cambio sin que entre ninguno y no se va a ver la diferencia, cabrones. Uruguay ahorita puede jugar con cinco jugadores y así México no va a ser ni madres. Se vienen más cambios por parte del Jimmy, perros. Se va el memote y entra Julián Quiñones. La raza en el estadio empieza a gritar el nombre de Santi, pero no entienden que no es el delantero, cabrones, sino que no les llega el pinche balón. No hay generación de juego, cabrones. Pueden poner a Mbappé, a Cristiano Ronaldo, al que ustedes me digan. Y si el pinche balón no les llega, no va a ser ni vergas. Se viene Cáceres, señores. Bielsa, como si estuviera perdiendo, manda a un defensa central que es seguro. Pero después de una terrible lesión que tuvo con el América, hoy vuelve a aparecer con la selección de Uruguay, Sebastián Cáceres. Que ojalá no se vaya del América, cabrones. Porque aunque empezó mal y tuvo muchos errores, hoy ha sido de los defensas más seguros en el club. Plebá, se viene Santi Jiménez en lugar de Arbelín Pineda. Santi Jiménez que no ha tenido un buen año. Lo único bueno que ha hecho realmente en estos últimos... ¡Iren nomás al tal Arrangel, cabrones! ¡Iren nomás al pinche tal Arrangel, cabrones! ¡Cagándola! No, no, no. A chingar su madre como el Jimmy Lozano, cabrón. A chingar su madre como el Jimmy Lozano, cabrón. Como les estaba diciendo antes de que este pinche chilla hermano la cagara, por poco causando el quinto, que no hay quinto malo. Lo único bueno que ha hecho Santi Jiménez en este año es salir a decir que para él sí fue penal la jugada polémica. Polémica, donde hay muchos Santis que siguen llorando que no fue penal. Él salió a decir que para él sí fue penal y es lo único que ha hecho en este año futbolístico. De ahí en fuera, nada rescatable de Santi Jiménez. Entra la afición al campo, perros. Lo más emocionante de México lo tuvo que hacer un aficionado. Plevada se termina el partido. Lo mejor que le pudo haber pasado. El árbitro se dio cuenta que esto ya no iba a terminar bien. Volvemos a hacer el ridículo contra un equipo de Conmebol. Una vez más contra Uruguay como fue la vez pasada antes del Mundial. 4-0 en este partido. Hoy no metimos ni las manos. Un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Jimmy Lozano no tiene nada que hacer aquí. Varios jugadores de los que jugaron hoy no tienen nada que hacer en esta selección. Pero bueno, sigan con sus mamadas, sigan con sus experimentos y seguiremos teniendo los mismos resultados. Lo peor de todo es que el sábado se viene a Brasil y vamos a ver lo mismo de lo que está pasando. Otra humillación y otro pésimo nivel de fútbol de nuestra selección mexicana. Pues ha sido todo por hoy señores. Espero que les haya gustado este video. Por lo menos el video porque a nadie nos gustó este pinche partido más que a la afición de Uruguay. Espero que mañana cuando despierte, por obra del señor, haya un anuncio oficial de que el Jimmy Lozano no continúa como técnico de esta selección. No esperemos que las cosas cambien de aquí a dos semanas cuando empieza la Copa América. Se vienen cosas peores. Pero si en algo se tiene que empezar por cortar cabezas, es por el director técnico. Pues recuerden dejar su like, comentar, suscribirse y nos vemos en el que sigue.